Buene así Ok Y esto va con sabrosura recordando al gran compo de Puerto Rico Eso es Alexander A todos los negros como yo De color Dime Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió de grito también Un negrito que pidió veintiuna y media Y pesó nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos yo toqué Y le canto ¿Dónde vas a arborerito? ¿Dónde vas a ser cargó? ¿Dónde? A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Si es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene venta grande Y yo soy bien narizo Y así bellos como somos Nos tenemos mucho amor Y en mi lado seis de grito Y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas a ser cargó? ¿Dónde vas a ser cargó? ¿A dónde? A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor Oh, eso es Dicoteca, banana Dímelo otra vez Salsuna Salsuna A la viña, a la viña, a la viña del Señor Yo me casé, me casé Con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de sano A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del Señor Me llame la ma y me plancha Me cocina el alimento Por eso tú estés conmigo A la viña, a la viña, a la viña del Señor Pero ya se ha formado el rumbo Los negros siguen quedando Le estoy necesitando, papá, que no va a romper el foco A la viña, a la viña, a la viña del Señor ¡Vamos! Salsa en el banana como Salsuna Salsuna Y para todos esos carboneritos que están esta noche acompañados de su negra linda sabrosura